¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Disclaimer! Ironía ¡Disclaimer! ¡Broma! Se ve que va a estar aburrida tu lista ¡Ay! ¡Te ardiste, mi amor! ¡Viniste ardido ya! ¿Qué pasó? Contame... ¿Llegó borracho tu papá de nuevo a tu casa y le pegó a tu mamá? ¿Eso pasó por eso viniste ardido a descargarte con este chat? ¿En serio viniste tan ardido y tuviste que descargarte con este chat? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, sos un tontito! A ver, basta Escúchenme Escúchenme, préstame atención Préstame atención, necesito que me prestes atención La del Jim solo duró 5 rounds en la cama Givel agrega la categoría de no lo conozco No lo conozco, no lo voy a calificar O sea, si no conozco a uno, paso al siguiente ¿Entendés? Son 700 Bobo Venís haciéndote el inteligente ¿No ves que no sos inteligente, que no sos el prota? ¿No ves que you're not him? ¡Tonto! Estoy perdido en el lore quien es la del Jim y porque el chat se la cumea La del Jim es una mina que dije que estaba buena Y como el chat siempre piensa que son los prota de este directo Eh... Supuestamente se la quieren, se la cogieron todo y ya Y no habla conmigo porque está toda cogida No se que, y si, y si, ya está Si, toda puta, toda cogida, si ¡Quedate quieto! Me estresa este micrófono de mierda, boludo Se cae todo el rato Este brazo todo sidoso, boludo Este brazo del coso Tiene hasta tétanos estas cosas La concha de mi madre A ver, el primer canal ¿Cómo valoro a DocTops si la mitad de sus videos son robados? ¿Cómo valoro a DocTops si la mitad de sus videos son robados? Comencé a ver tu contenido pero me di cuenta que eres muy machista Ya no me la jalaré viendo tus directos hasta el martes Espero que este castigo te haga reflexionar ¡Gracias!